¿Toma el es? ¿Eh? ¿Quién es aquí en la malta? ¡Oh! ¡Turos cuadros! ¡Turos cuadros! ¡Hola, hola! ¡Ah! ¿De qué hora hay que no te una boca? ¡Moco! ¡Muño, tengo que afuera! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Adergante! ¡Barta! 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 ¡Estál! ¡Gir de! ¡Zá falta… ¡Está genial! ¡Estáин acá! ¡Está genial! ¡Está bien! ¡Mamu, garanzatán! ¡Mamu! 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 No, 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 no. No, 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 no.